Deportes del 30 Estamos de regreso con el torneo nacional de apertura en damas fecha número 7 En vivo por CDO Ya comienza el partido La fecha número 7 del torneo de apertura en damas Con este partido entre las británicas y Alamni Que se mete al área de tensión podría venir el remate La obstrucción y esto sigue La primera oportunidad tempranera peligro Estamos con Rosario Capdeviel Bocha, como se le conoce popularmente Para mis amigos así es Y está Karen Todorov También en la cancha con todos los datos Viene el equipo de amarillo Vendrá el bochazo al área Gran portero en el equipo británico Tenemos otro fanático de las atajadas Por lo que veo Bueno, estamos en vivo Recuerde que estamos en la señal 2 En CDO+, nuestra plataforma digital O bien en nuestro canal de YouTube Donde puede comentar viene Country A correr el equipo de amarillo A correr el equipo de amarillo Intentaba el bochazo ahí Te aseguras que Casi todas las platas tengan que pasar por ella Tocaba Cata Valdés el flick ahora Se le escapaba Infante Y los paños fríos con Gutiérrez No, hubo Ah, un silbato, ¿no? Hubo una falta ahí, sí, sí Bueno Está Panchitala Infante Cuidado, bocha al área Sale Rosario Lanz Saliendo con tranquilidad ahora González La lucha de los palos Buena la intervención de Alamni Se mete al área Qué jugada individual de Alamni Buenísima la jugada De la delantera de Alamni Británico Comente con el hashtag Como siempre Hockey por CDO Salida ahora El elenco de amarillo Rápido Tensión que la hocha Ingresaba al área Hay un silbato Ahora sí Intentaba González Saliendo Gutiérrez Ahora Rocafort Y la recupera Prince of Wales Country Club Bueno, el control de Stockings Jugando profundo Y buena la respuesta de Galeani Que aguanta la hocha Bien Bien por Agustina Saliendo ahora El equipo de Alamni Rápido Se proyecta Panchita La se escapa la hocha Lamentablemente Por supuesto que No vale aquello Salía Jiménez Está Manuela Ante la mirada de Tala Saliendo González Buena la respuesta de Alamni Que lo intenta Viene Panchi Tala Es bueno el pase Está la hocha En el área Vendrá la salida De Cantre Últimos 40 segundos Venía el bochazo Antonia con la Intervención en esa hocha Vendrá el pase al área Bien por Jiménez Bueno el giro de Jiménez Está la hocha Peligro Puede ser la última Flick largo Del country Viene el CDA Club Deportivo Alamni Suena la chicharra Y termina nomás Termina el primer Y va a comenzar El segundo cuarto Ya rueda la hocha De los próximos 15 minutos De partido Este interesante compromiso Entre dos equipos Que son rivales directos En la tabla de posiciones ¿Qué te pareció el primer parcial Rosario? Un Alamni que Recuperó muchas pelotas En las salidas de country Pero No pudo sacar provecho De todas las recuperaciones Que tuvo Creo que cuando entran Al radio de acción De las jugadoras de country Ahí se les complica Porque Defienden bien Dentro de su radio de acción Las defensoras Bueno Hay que ver Qué pasa ahora Con el segundo parcial Salía Lassen Viene el equipo de amarillo Rodando bien la hocha Va a ingresar al área Y la salida Es para el CDA Hay un silbato Por supuesto Bocha detenida Se alabora el equipo de azul Con bastante claridad Viene Infante Se animaba a Colomba Y todo termina En el palo En el stick Porque me interesaba ¿Fútbol de once O cancha chica? De lo que sea De lo que sea Igual el fútbol once Nos juega hace Varios meses Pero entonces Cuando veo una intervención De una portera Como que Con razón te emocionas tanto Ahora entiendo ¿Hay corto? ¿Algo hay? ¿Algo pasa? ¡Ay corto! Acá sí lo cobró Recordemos que si Cobran córner corto Fuera del área Dentro de 25 yardas Es porque el árbitro Interpreta que La infracción Fue con intención ¡Ay, ay, ay! Del apni Que por ahora Ha sido un poco más profundo ¿No? En este inicio de partido Sí Con falta de claridad Como bien decíamos Pero ha tenido más la pelota Ha recuperado más pelotas Ahí está la reiteración Y participa Viene Panchita A la segundo corto Viene la recepción Y el remate ahora Bien por Rosario Pero ingresa la pelota Gol De club deportivo Al apni Se pone 1 a 0 Segundo Con el corto Gran efectividad Por parte Del CBA Se le escapa Le pasa por arriba Sí Ahí lo vamos a poder ver bien Le pasa por arriba Ya habían tenido un intento Mucho que conversar En las bancas De este partido Entre rivales directos En la tabla de posiciones Estamos con el torneo De apertura En damas Viene al apni Con salas Largo el pase Es bueno Con infante Se proyectaba Y la salida Que será Para Country ¿No? Sí, sí Salida para Country Tiene una barrida interesante La defensora Cata Salas Bueno No fue casualidad Que el gol haya venido Desde esa Desde esa herramienta Sale el equipo De amarillo Por el centro Ahora Country Se escapa La hocha Intentaba Pérez La salida ahora Del equipo Local Vemos a Cavache La portera Y se va a reanudar el juego Por el costado Arenas Saliendo al apni Se le escapa Arenas Suena la chicharra Termina De regreso con el inicio Del tercer cuarto Lo está jugando Country Club En su categoría C Ante Club Deportivo Al apni Lo gana por ahora El equipo visitante Estamos en vivo Desde la comuna De la reina En este recinto Deportivo Que es ejemplar Donde se practica Prácticamente Valga la redundancia En varios deportes Está el rugby El golf Y por supuesto El hockey Césped Con este partido Que ya comienza Con su tercera Fase Tercer parcial Y viene al apni Profundo Con Panchitala Salieron con todo Lo que sí Puedo decir Es que Un apercibimiento Para Todo el cuerpo técnico De Lucas Monteleone El coach De Country Ojo Que peligro Atención La boche Que ingresa Ahora sí Karen Hay un corto Mira Hay un corto Sí Un pie De la defensora Valamni Corto Que fue muy aplaudido Y saludado Desde la tribuna Bueno Tremendo Es el primero Entonces Para El equipo Local Conversaba Ahí Cata Primer corto Para Country Viene el pase La recepción Se acercará Para el disparo La insistencia Del equipo británico La bocha Que está Causando peligro En la saga Este club Es donde más me gusta El partido de hockey Creo que tienen La mejor tribuna Y donde más claro Se ve el partido Sí Se ve clarito Dime Karen Que te complete Lo que te decía hoy El cuerpo técnico De Lucas Monteleone Que fue advertido Por el árbitro Ojo Ojo con esto Porque la bocha Ingresó al área No te dejan contarlo Karen Está bueno el partido En ramas inferiores Juveniles Más bien Y ahora viene Club Deportiva Lapni Con Panchitala Que se mete Bien profundo El remate Impresionante Se va para afuera Salida del Country Viene Jiménez Cuatro Y monedas por jugar Pase largo Pase largo Un momento Que es de que la bocha Es lo más preciado Y hay que cuidarla Viene Country Buscando la igualdad En este compromiso Lo gana Lapni Con tanto de Salas De Catalina Salas Pase profundo Pase profundo Bueno Intentaba el pase Ahí En el sector derecho La bocha que está Coqueteando con el área Sale Lapni Intenta ahora Recuerde que estamos Con el básquetbol Esta noche Viene Panchitala Buena la intervención De Country Los paños fríos Con Piera Sedini Si Karen Hubo una charla fuerte De Lucas Monteleone A sus dirigidas Y es lo que les está Indicando Incluso en estos momentos En el sentido De que repongan Y que salgan rápido Por eso es esa presión Y ese juego diferente Que estamos viendo De Country Ahora El equipo C Deportes en 30 ¿Qué tal y cómo están? Bienvenidos a una nueva edición De CDO Noticias Lo que pasó Lo que está pasando Y lo que pasará La información deportiva En un solo lugar CDO Noticias Entérate de todo Al acontecer deportivo Nacional e internacional Junto a un completo Equipo de periodistas De lunes a viernes Desde las 19.30 horas En CDO Noticias Deportes en 30 Deportes en 30 La bocha que queda en la línea Penal Y esto es dramático Hay penal Rosario Otro O es otro corto Penal, 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 sí Se quejan la jugada Alamni de haber pegado en el pie o en el cuerpo Y la jugada Alamni se encontraba detrás de la arquera Por eso es que se cobra penal Dios mío lo que acabamos de ver Y estará Daniela Karam Cata Salas va al servicio Sí, bueno, va Karam finalmente Que quizás Es la hermana, ¿no? De Cami Viene el disparo Gol Define de gran manera Viste, Karen No, y acá festejaban, imaginate La tribuna del equipo local Aplaudiendo ese gol errado Y que puede mantener el empate Y tenemos corto ahora Es un torbellino este partido, Rosario Así es, la jugadora de country no se encontraba a 5 yardas Cuando la Alamni le da inicio al tiro libre dentro de 25 yardas Me gustaría saber si la jugadora de Alamni ya estaba, ya se sabía que iba a tirar ella, ya la estaba acordado O si lo resolvieron ahí en el momento Gran interrogante Siento que se apuró un poco, no sé Sí Bueno, hay que estar ahí, por supuesto Sí, da igual No es muy común que los penales se vayan para afuera Pero bueno Estamos más acostumbrados a ver que quizá la arquera lo atasque, ¿no? Así es el deporte, ¿no? Así es Hay corto, atención con esto 10 minutos por jugar Viene Alamni La recepción vendrá para el disparo Ahora el desvío Gol de Club Deportivo Alamni Efectivo en los córner cortos el equipo visitante Alcanza a desviarlo justo en la línea El equipo de azul 2 a 1 Se impone el CDA Doble desvío fue, ¿o no? A ver Uno, dos Desvío y otro desvío Fue Tala, finalmente Así es Un poco más atrás, ¿no? Sí, 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 le marcaba eso, un poquito más atrás Y en ese momento que está por terminar el partido Y te dicen eso Te descoloco un poco, ¿no? Sí Viene el country que se ilusiona Con empatar el partido Pero el tiempo que pasa inexorablemente A favor del CDA Puede ser la última, la bocha al área Atención, buena respuesta del CDA No alcanzaba Infante Últimos segundos El partido que va a hacer historia La bocha al área obligada ¡Atención al desvío! Gol del country club Sorprendiendo a todo el mundo Upa, pero ¿de dónde salió este gol, Rosario? No lo puedo creer Qué emocionante final estamos teniendo Se miran todas En club deportivo Alamni Dos a dos Una barrida larga Donde el pique le juega una mala pasada A la defensora de Alamni Y aparece por atrás la delantera Que no se da por vencida Sigue la pelota Con optimismo Pensando que podía pasar eso Que la defensora de Alamni No pueda frenarla Y aprovecha ese error Para empatar el partido Si esperemos Rosario Lanz Que suele Notar bastante Con Con Anto Saez En el equipo ¡Ah! Viene la mundialista chilena Iniciando los shootouts Con la conducción La número 10 Viene Panchi Dentro Y lo asegura no más Definiendo de gran manera Entre aplausos La mundialista chilena El equipo de country Con cata Para la igualdad de los shootouts Viene el giro La definición Y adentro De gran manera Viene ahora El equipo británico La conducción por la izquierda Vendrá al giro De buena manera Gol Buena definición Que fácil la hizo ¿No? De cata Valdés Viene el shootout Para el equipo británico Intentará el giro La marca de Cavachi El disparo Certero Gol Del equipo británico Fue Cuadri Finalmente Viene al apni Está cata salas Con el disparo No se complica A ver Viene country club Definición de infarto Viene el equipo británico El remate El disparo Adentro Cuanta categoría Viene cata Valdés La jugadora de country Viene el giro Se proyecta bien Por la portera Y es gol Gol de cata Valdés Viene Tala Pelota que puede ser Definitoria Define de gran manera Sin problemas Para la mundialista chilena Que definición del partido Viene Camila Se postea Camila Vamos a ver Con el disparo Ahora Dentro Y atención Pelota que puede ser Definitoria La bocha Para club deportivo Al apni Vendrá La definición Ahora para afuera La bocha Que se va para afuera Del intento de Agamonali La victoria Que es para country club Impresionante El punto extra Que se lleva Country Un partido Que lo dábamos ya Por perdido Hasta nosotros mismos Habíamos elegido Figura Y cumplí con lo que me dijeron Bienvenida Daniela Un gusto recibirte Bueno Felicitaciones No solo por el doblete Sino por una victoria importante El equipo Estaban últimos En la tabla O sea que esos tres puntos Sin duda Que son un respiro Felicitaciones Gracias Sí creo que era un partido Que había que salir a jugar Con todo Era muy importante Era como una final Así que creo que se cumplió Lo que El objetivo Ganar A último minuto Pero Nada Orgullosa de este equipo Se notó De hecho Salieron Ambos equipos Salieron en el primer cuarto Con todo Pero después bajaron Un poquito la intensidad Ahora noté Que el equipo Tanto en el tercero Como en el cuatro Cambió Fueron como más intensos Recuperaban Y salían rápido Eso fue un poco Lo que le pidió el coach Sí creo que va También de la dinámica Del partido A medida que pasan los minutos También uno empieza A meterse A presionarse más Y claro Y ahí es donde uno Uno tiene que enfocarse Y concentrarse Para lograr el objetivo Qué bueno Aparte Esa pelota final Cómo lo viviste Porque realmente Ya te estaba terminando El partido Y ese gol Fue increíble Acá se festejó muchísimo La tribuna Imagino que ustedes también Lo vivieron con todo Con mucha felicidad Porque a ver Empatar un partido así Que se les complicó En un momento Parecía que lo ganaban No podían Y después Ahí en los últimos segundos Poder lograr ese tanto Creo que Anímicamente Levanta al equipo Sí creo que Es un partido Que sabíamos Que iba a ser muy difícil Y que probablemente Iba a pasar algo así O sea Claro Uno nunca se lo imagina De esa manera Pero Rivales directos Sí Y hay que estar ahí Hasta el último minuto Y resultó A veces no resulta Ahora resultó Y ahora la charla final ¿Qué es lo que hay que corregir Para el partido que viene? Para seguir en esta racha Y poder salir un poquito Del fondo de la tabla No Yo creo que ahí Esa conversa se hace Post partido Hoy día Estar felices del resultado Y de cómo terminó el partido Y cómo se terminó jugando Y ya A descansar A descansar entonces Ahora Sí, de todas maneras Contamos un poquito Que has hablado con tu hermana De esa gira Que se realizó en Buenos Aires Que cómo ves a las diablas En este momento Y en esta preparación Para lo que se viene en junio Que es la Nations Cup Bueno, ahí están preparándose Muy bien Creo que esta gira Les vino Súper bien Para este proceso Buenos partidos Les tocó Así que Nada Es un desafío Lo que se viene Y tienen que ir a disfrutar Y a demostrar Todo lo que han jugado Muchísimas gracias Daniela Que descanses Y bueno Felicitaciones nuevamente Por la victoria Gracias a ti Muchas gracias Ahí teníamos a la figura Del partido Daniela Karam Usted lo ve en su pantalla El empate Dos a dos En el tiempo Reglamentario Y siete a seis En los shootouts Vemos Las imágenes De este gran compromiso Y qué mejor Con un final Mediante los shootouts Rosario Queríamos emociones Y las tuvimos Así es Un partido Que nos dio un poquito De todo Así que No nos podemos quejar Un gran partido Muchas emociones Y un country C Que yo me voy Sorprendida Por la actitud Que tuvieron Hasta el último minuto Con ese gol A último segundo De Karam Para esta gran definición Vamos a ir A una pequeña pausa Como siempre No se vaya A despegar De la pantalla Porque ya viene Country Club A Ante All Reds Siempre Por CDO Deportes en 30 Deportes en 30 De la pantalla